Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida. Vamos con la lectura general de energías para las personas de Aries, de Sol, Luna o Ascendente. Quedate ahí que ya comenzamos con esta lectura. Vamos con un mensaje de los ángeles para Aries, para abrir esta lectura. Vamos a ver, ¿qué mensaje tiene que escuchar Aries de los ángeles? Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales cambian tu forma de ver el mundo y a ti mismo. Haz que tus dones espirituales discurran por el estudio, la plegaria y la meditación. A conectar con lo espiritual, dicen los ángeles, Aries, me encantó. A conectar con lo espiritual, a reverar esos dones que tenés. Vamos a ver, ¿qué mensajes tienen tus guías, Aries? ¿Qué tenés que escuchar a vos que te llevo a esta lectura? Presta atención, conectate conmigo con la lectura. Y vamos a ver qué mensajes tenés que escuchar, Aries, de Sol, Luna o Ascendente. Momento de tomar decisiones con mucha, mucha cabeza. Veo que estás ahí en una situación que tenés que tomar alguna decisión en el plano laboral, económico, financiero. Estás entre dos opciones y estás necesitando encontrar un equilibrio y no estás pudiendo pensar con claridad. Hay algo que te está trabando ahí. Puede ser que te haya llegado una propuesta laboral, puede ser que te haya propuesto algún negocio, realizar alguna inversión y vos estás dudando y todavía no pudiste tomar decisiones. Estás planificando, ¿por qué? Porque sí querés un nuevo comienzo, sí que te querés reordenar. Estás planificando a ver hacia dónde seguir. ¿Por qué? Porque tenés una nueva propuesta, tenés un nuevo proyecto en mente. Algo que querés desarrollar. ¿Sí? Vienen propuestas, propuestas en el área económica y laboral que van a ser buenísimas para vos, Aries. Viene muchísimo crecimiento económico a la vida de Aries, ¿sí? A partir de los movimientos. Y eso es lo que te está estresando mentalmente. Estás calculando, ¿sí? Estás ahí con mucha cabeza puesta en la situación. ¿Por qué? Porque para tomar esa oportunidad necesitas cerrar un ciclo, necesitas tomar decisiones, necesitas evaluar hacia dónde querés seguir. Si quedarte en el trabajo que estás o ir al nuevo. Si seguir con la actividad actual o emprender algo nuevo que te ofrecieron. Estás en el medio de toda esa confusión mental, Aries. Pero, pero, te digo, ya vas a poder tomar esa decisión y, por supuesto, sos Aries. Vas a avanzar y te va a ir genial, ¿sí? Este momento es de bloqueo nomás, pero vienen momentos de sumar, ¿sí? Sumar dinero a tu cuenta bancaria, Aries, ¿sí? A partir de una decisión que vas a tomar, de un proyecto que vas a encauzar y poner en marcha. Así de que es buenísimo el cierre de ciclo y abrirte a posibilidades mucho mejores, ¿sí? Con respecto a la pareja, al amor, ¿sí? Vamos a ver, acá hay personas de Aries que están en pareja, ¿sí? Con una pareja bastante controladora y manipuladora, ¿sí? No es tan mal, pero deberían equilibrar un poquito las energías, ¿sí? Ve un signo de aire ahí, con una pareja estable, ¿sí? Con una familia conformada, una estabilidad de pareja. Aries que se separó, Aries que terminó con una relación porque mintieron, engañaron, no fueron transparentes, hubo terceras personas involucradas. ¿Sí? Renueva energías y sale a la vida a disfrutar, a brillar como el sol, ¿sí? Vienen nuevos inicios y empoderamiento personal para las personas que están transitando una separación o ruptura de la pareja. Se renuevan las energías del amor, de la creatividad, de la felicidad, después de haber pasado un periodo oscuro. Bueno, tienen que prestar atención los que están en esa situación de poner en orden los temas legales, ¿sí? Poner en orden los temas legales. Hay algo que no están queriendo ver en esa situación y que los está bloqueando. Así que a conectar con la intuición, a correrse del dramatismo y a avanzar con la energía que tenés, Aries, ¿sí? Bueno, llegan nuevas conexiones acá. Llegan nuevas conexiones. Puede ser que estés conectando con alguien que está en el extranjero. Vienen movimientos, cambios, viajes, mudanzas, ¿sí? Cambios de destino. Movimientos inesperados a la vida de Aries. Golpes de suerte. Aries, jugá en la lotería. Y una conexión de almas acá. Hay una personita ahí que ya está destinada a conectar y a empatizar y a tener química con vos, Aries. Sí, una pareja por destino llega. Llega una conexión de almas. A ver, los Aries que están preocupados por el trabajo, porque tienen mucho trabajo, no están siendo reconocidos, tienen millones de ideas, tienen que utilizar toda la energía actual a su favor con el Sol en Aries para manifestar, ¿sí? Tienen todos los elementos a favor para triunfar. Esta es la energía de Aries, la energía del mago. Aries puede hacer lo que se le antoje, así que aprovechen para avanzar, ¿sí? Aprovechen para avanzar, para transmitir sus ideas, ya sea en una empresa, si trabajan por cuenta propia. Activen, ¿sí? Activen que les va a ir genial, Aries. Los que están esperando alguna llamada, ¿sí? De alguna persona. Bueno, la llamada ahí avanza una relación para tener una celebración, un encuentro. Esto no estamos hablando de una pareja, estamos hablando de algo informal, ¿sí? Una persona con la cual ustedes conectan muy bien y están esperando esa llamada, una persona especial, avanza, llama, se encuentran y tienen una celebración, ¿sí? Traten de no ponerse a la defensiva. Puede ser que en este momento con esa persona estén en contacto cero, no se estén hablando, pero bueno, las energías acá me están diciendo que esa persona ya está pronta a comunicarse con Aries para tener un encuentro y una celebración. Celebración, ¿sí? Así de que a festejar, Aries. Que a eso vinimos a la vida. A ver, ¿qué signos van a estar conectando con Aries a partir de que les llegó esta lectura? Piscis, Piscis, Géminis, Sagitario, Aries, Scorpio y Cáncer. ¿Qué iniciales van a estar conectando con Aries a partir de que llegó esta lectura? J, A, D, U, H, R, I, Latina, F y T. Vamos a ver qué dice el universo para Aries. No todo ocurre de manera inmediata. Cultivo la paciencia. Maravilloso el mensaje para vos, Aries del universo. Justamente la palabrita clave para vos. Paciencia, cosa que no tenía ni un poquito. Bueno, espero que te haya resonado la lectura y que puedas tomar todas estas energías para resolver lo que tengas que resolver, evolucionar y avanzar. Comentame si te resonó, decretá y manifestá en comentarios. Y acordate de conectar con lo espiritual, con esos dones mágicos que tenés. Te quiero, nos vemos la próxima Aries. Chau, chau. Chau.